Ya regreso entonces con la respuesta del presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales. Entramos un poco al terreno de las relaciones internacionales y también le voy a pedir que nos hable un poco acerca de una llamada telefónica que recibió de nada más y nada menos que el vicepresidente Joe Biden. Ya regreso entonces. Perfecto. También lo llamó Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo hizo usted para saber eso? ¿Hice mi tarea? ¿Para eso me pagan en CNN para hacer mi tarea? Qué bueno. ¿Hace sus deberes? Sí, sí, sí. Sí nos llamó. Sí. Nos llamó. También. Muy, muy bonita. ¿Le habló de su hijo? Nos habló de lo importante de la oportunidad que tiene Guatemala en este momento para poder dar un cambio hacia el rumbo que todos queremos, tanto en Guatemala como de forma internacional, para que Guatemala se convierta en ese país que todos queremos, un país de paz, un país de prosperidad. Y precisamente se habló también del plan de la Alianza para la Prosperidad. La Prosperidad también, claro. Y creo que es de interés mutuo, no solamente Guatemala, sino el Triángulo Norte de Centroamérica. Así es que fue muy interesante, muy agradable la llamada, pero el objetivo primordial era felicitarnos por el logro obtenido. Ya usted lo dejó bien claro. Claro, sí, 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 sí. Se queda seis años. Con Iván el Temible, como le dicen de cariño, aquí en Estados Unidos, con Telma Aldana, el Ministerio Público también la deja. Por supuesto, totalmente. Incluso nos pidió un incremento en el presupuesto del Ministerio Público de 1.100 millones a 1.523 millones de quetzales. Es otra de las tareas que tengo que ver con cómo vamos haciendo el recorte en algunos lugares para poderle conseguir a las instancias que están haciendo bien su trabajo.